Hola Ternadictos, hoy me llevo un nuevo producto de la tienda, se trata de un reloj de la marca Naviforce, recordemos que esta marca es muy famosa ya en nuestra tienda pues porque los componentes que tiene y la maquinaria que tiene interna es muy buena y por eso es que lo estamos trayendo para venderlo aquí en Colombia, vamos a mirar con qué accesorios viene en el momento que ustedes lo compren, después vamos a pasar a mirar algunas características de él, después vamos a pasar a mirar las medidas y cómo funciona el reloj, entonces empecemos. Cuando ustedes hagan esta compra en la tienda que está en la descripción del video, que está el indirecto, que a Colombia tiene por cierto envío gratis a cualquier municipio o ciudad, les va a llegar tal cual en esta caja que ustedes lo pueden ver aquí, que trae la marca de Naviforce y viene con el logo de ella, cuando nosotros abrimos ya la caja pues nos vamos a encontrar con ciertos accesorios, esta por ejemplo es una bolsita de gel para que no haya humedad en el reloj, trae la tarjeta original que dice único diseño y garantía internacional de la marca de Naviforce, así tal cual como viene, por aquí para que usted le coloquen la fecha, la referencia y cuando pues ustedes lo compraron, también puede venir ahí, esta es la tarjeta que es de originalidad del producto, por esta parte encontramos lo que es el manual del reloj, como ustedes lo pueden ver pues es un reloj muy completo y que es totalmente original, ahorita vamos a hablar un poco sobre esta que no se me vaya a olvidar para enseñarles para que sirve esta tablita que está acá. En todo caso cuando nosotros ya saquemos pues también nos vamos a encontrar con el reloj, que fíjese el modelo del reloj tal cual como es muy bonito, pero antes de enseñarles el reloj, él también trae unos accesorios que puede que le llegue como puede que no a sus manos, este accesorio lo estamos vendiendo acompañado del reloj, es para arreglarle el pulso, como ustedes pueden ver por aquí cuando le arreglemos el pulso pues mire que aquí tiene un palito, ese palito pues acá ustedes le dan vueltas y como ese pulso es en pliegue pues le podemos sacar los pasadores igualmente se los podemos meter de forma sencilla, en todo caso esta herramienta es muy bonita y viene acompañada del reloj, por esta parte también encontramos algo interesante y es un paño para limpiarle lo que es el vidrio de él y para limpiarlo tal cual, cada vez que nos lo quitemos pues para quitarle el sudor o el agua si está mojado el reloj, entonces lo podemos limpiar con este paño que viene también acompañado y por cierto viene con este accesorio que todavía no lo he encontrado para que sirve y si ustedes pues saben para que sirve este accesorio tal cual como usted lo ven ahí, pues en los comentarios del video pueden dejar para que me enseñen también para que sirve este accesorio, normalmente sería para colocar el reloj en un stand pero pues no se para que más pueda servir este accesorio, entonces ya saben lo dejan ahí en la descripción del video y además de eso pues viene en esta caja que ustedes lo pueden ver acá, es una espuma que tiene para que el reloj no se nos vaya a dañar y viene así bonito como está esto, no encontramos más accesorios de ningún otro, entonces ahora vamos a pasar a hablar un poco de las características del reloj para hablar de las características del reloj pues primero que tú vamos a sacarlo, nos vamos a encontrar con lo siguiente, este es un reloj que tiene un diseño de tres colores diferentes, trae el amarillo, trae el azul y trae el plateado como ustedes lo pueden ver acá, igualmente el cuerpo del reloj es plateado, por aquí trae algo interesante y muy bonito que lo vi que es el logo de Naviforce que viene aquí en la corona, por aquí tiene azul y por aquí tiene también azul y fíjese que por dentro trae un modelo que es amarillo como ustedes lo pueden ver y trae Naviforce aquí por dentro y el número tres es que lo resalta para que sea un bonito diseño, igualmente por esta parte no encontramos ningún botón pero acá si tenemos tres botones diferentes, está la corona que es para que pues nosotros acomodemos el dial y para que funcione y con estos y estos ahorita vamos a mirar para qué sirve, dentro de las características el modelo es nf 80 17 está basado el movimiento en cuarzo con una maquinaria japonesa al 35 es muy buena maquinaria para que el reloj corra, igualmente trae fecha automática como ustedes pueden ver acá dice 18 tan pronto pasa a las 12 él se cambia solo y cuando llega a 30 31 pues se reinicia nuevamente a 1 entonces es interesante esa opción que trae de maquinaria automática es resistente al agua a 3 bar porque 3 bar en este caso pues acá dice wr 3 bar eso significa 30 metros o sea que resiste 30 metros si lo miramos por debajo fíjese que no es a presión acá trae como una entrada para nosotros colocarle el aparato que pues los relojeros tienen para quitarle porque este es en rosca más no es en presión si lo acercamos un poco más por aquí a ver ahí dice acá dice que está en listil o sea que el reloj viene completamente en acero inoxidable igualmente el género es para hombre el estilo es deportivo y casual al mismo tiempo y algo importante que me han preguntado en otros vídeos es el tipo de vidrio que tiene este es un vidrio en tipo mineral endurecido el cierre es plegable o sea que si nosotros lo podemos fácilmente oprimimos acá este botón que tiene y aquí tiene otro botoncito para sacar el pulso y fíjese como viene el pulso ahora este aparato que les mostré hace rato que después como este es un tipo de pulso que le podemos quitar las partes acá trae como un tornillito le podemos decir una varilla que nosotros pues lo ponemos acá el reloj así tal cual y le damos vueltas a esto y con ese y con esta punta que trae como ustedes la pueden ver ahí se saca cada uno de estas partes que tiene el reloj e igualmente se puede pegar igualmente el pulso no eso es para que nos quede pues ajustado a nuestra muñeca igualmente fíjese que es un reloj bastante grande en mi muñeca pues queda casi toda completa ahorita vamos a mirar las dimensiones del reloj pero así sería si nosotros no lo probamos igualmente como habíamos dicho el cuerpo es en acero inoxidable completamente tanto el pulso como la parte esta que tenemos acá que es el cuerpo del reloj viene tal cual si pasamos ahora a otro tipo de de revisión pues nos damos cuenta que aquí por detrás como ustedes lo pueden ver aquí habíamos dicho que ahorita íbamos a hablar de esto y pues aquí vamos a encontrar algo muy sencillo que en este lado pues encontramos tres diales diferentes este este reloj tiene la opción de cronógrafo y se prende con este que tenemos acá que ahorita lo vamos a probar ya no encontramos pues ninguna otra característica principal que tenga el reloj ya hablamos de ellas ahora vamos a mirar lo que son las medidas del reloj y cómo funcionaría y qué características tiene cuando esté funcionando entonces pasemos ahora a esa otra parte bueno llegamos a la parte interesante que es cuánto mide el reloj tal cual en todo caso en la descripción del de la publicación de la tienda que vende el reloj que acuérdense que está ahí en la descripción del vídeo la tienda encontramos las medidas exactas que se toman con una máquina pero nosotros acá estamos acostumbrados a tomarla con una regla y la regla pues este es en centímetros entonces vamos a mirar lo más interesante que es cuánto mide realmente lo que es el dial de él o el cuerpo del reloj si nosotros hacemos una revisión rápida vamos a ver que el reloj mide 4.5 centímetros de izquierda a derecha 4.5 centímetros y de arriba abajo 4.5 centímetros cuánto mide aquí de alto vamos a ver trae exactamente 1.5 centímetros de alto y es siempre el reloj un poco pesado no tengo en este momento pues la báscula para pesar el reloj pero lo puedo sentir y es bastante pesado porque la maquinaria es grande y como todo viene en acero inoxidable siempre pesa ahora cuánto mide exactamente así tal cual el pulso como nosotros lo hemos visto pues vamos a ver vamos a hacerle un promedio más o menos sería 9 por acá sería más o menos 18 centímetros traería lo que es el pulso completo abierto traería 18 centímetros ahora si nosotros lo cerramos pues nos cambia mucho el valor porque pues eso ya depende es de cómo sea su muñeca no entonces en este lado sería más o menos 14 centímetros que traería así tal cual como lo tenemos pero pues funciona muy bien para las personas que tengan la muñeca grande también le va a funcionar muy bien ya teniendo las medidas claras ahora vamos a pasar a mirar cuál cómo funcionan el cronógrafo que viene atrás y cómo se cuadra lo que es la hora y la fecha como ya hemos visto el reloj es muy interesante y también muy bonito sólo nos hace falta mirar para qué sirven estos tres diales que vienen acá y cómo se configura la hora y la fecha del reloj pero antes no se les olvide suscribirse al canal mire la suscripción de ustedes es muy importante porque ayuda a que el canal siga creciendo y además de eso muchas más personas puedan conocer este tipo de relojes para que los puedan comprar entonces es fácil solamente le dan en suscribir y listo ahora para pasar pues a este tema es muy sencillo habíamos dicho que aquí había una corona este este botoncito que tenemos acá se llama la corona y es el que nos va a ayudar a configurar lo que es el dial o sea el que se mueve que es grande cierto ese es el que nos va a ayudar a configurar entonces le damos dos veces hacia afuera tres veces hacia afuera y fíjese que quedó salida la corona y ahora sí podemos configurar la hora tal cual como nosotros lo tenemos vamos a dejarla por acá para que no nos vaya a intervenir más adelante si le volvemos a dar hacia todo hacia atrás o sea oprimimos y cerramos tres veces lo que la corona pues él se enciende empieza ya a funcionar tal cual ustedes lo ven si le damos solamente una sola vez hacia afuera pues le podemos cambiar el calendario fíjese que ahí se está moviendo 22 23 este que tenemos acá 24 25 26 27 28 29 30 y 31 y luego vuelva a pasar a primero y si le damos otra vez hacia adentro pues ya quedó configurada lo que es la lo que es la hora grande y lo que es la fecha ahora qué pasa para que se utilizan los los relojitos pequeños o los diales que ustedes ven ahí pues estos son diales que simplemente nos van a funcionar como cronógrafo como se prenden pues acá hay un botón para aprenderlos y aquí hay un botón para reiniciarlos nuevamente a cero entonces fijémonos lo siguiente a ustedes el reloj les debe llegar con todos los tres acá a los tres diales que queden así tal cual que queden así en esta dirección cierto que nosotros tenemos ahí a 90 grados como viene ahí entonces qué pasa cuando nosotros empezamos a correr por ejemplo vamos a hacer 100 metros le oprimimos el de arriba y fíjese que el de arriba empieza a funcionar y luego el de abajo también funciona entonces este corre a milisegundos este sería a segundos cuando éste acabe los segundos pues el este que está aquí en la parte izquierda llegará a lo que son minutos miles segundos segundos y minutos y él empieza a dar vueltas y a dar vuelta fíjese como está tomando el tiempo y cuando éste como habíamos dicho llegue al 12 pues aquí bajará al primer minuto o sea que éste no lo vamos a ver correr sino el reloj no funciona más o menos 5 o 10 minutos para ver cómo avanza ahora qué pasa pues si lo quiero parar simplemente vuelvo a oprimir el de arriba ahí ya lo paré ahí ya puedo controlar el tiempo y si oprimo el de abajo pues se me reinicia a cero fíjese fíjese que se reinició a cero el de arriba y se reinició a cero el de abajo para eso la función que tenemos aquí de cronógrafo igualmente pues esas son todas las características que tiene el reloj y faltaba pues habíamos dicho que no se me fuese a olvidar acá hay un dibujito aquí por detrás vamos a mirar fíjese que este reloj dice que son de 3 atmósferas o sea resiste 30 metros de resistencia al agua resiste aquí mire estos son los tipos de relojes que existen en el mercado el mejor reloj que existe se llama 10 atmósferas que equivale a 100 metros y sirve para muchas cosas pero estos relojes o los casio o los relojes que ustedes pueden el cuico o los que las marcas que ustedes pues encuentran en el mercado que son un poco más costosas que éstas se van a encontrar que tienen 30 metros 50 metros y 100 metros en todo caso este tipo de relojes tal cual como el que yo tengo acá que recuerde que de tres bar pues nosotros que podemos hacer resiste lo que es el sudor acá dice sudor como ustedes lo pueden ver dice sudor agua de sudor resiste la lluvia pero si ustedes ya quieren que lavar un carro que meterse en por ejemplo una piscina que meterse en un río pues este tipo de relojes no les va a servir porque simplemente es vienen es para tres bar tres bar significa 30 metros pero pues ahí en el librito nos puede explicar qué tipo de relojes son los que yo puedo comprar y la mayoría de relojes que son más o menos de ese costo que ustedes pueden mirar con los casio que son una muy buena marca aquí en colombia vienen de tres atmósferas los diesel también son de tres atmósferas es muy raro encontrar uno de cinco atmósferas porque esos de cinco atmósferas y 100 atmósferas son especiales y además son bastante altos en cuanto el costo que tienen entonces esta es una tarjeta muy bonita que solamente la he visto en esta clase de modelo el otro modelo que nosotros trajimos aquí a la tienda no trae esa tabla pero por dentro viene también cómo se configura tal cual como ustedes lo pueden ver ahí y con eso pues ya acabamos lo que es el vídeo recordemos que este tipo de reloj lo pueden encontrar ustedes en la tienda que está en la descripción del vídeo no se les olvide suscribirse al canal nos vemos en una próxima y espero que les haya gustado este vídeo chao